Para hacer la tercera hilera también vamos a trabajar con 12 puntos de cadeneta, ahí vamos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a trabajar igual, 1, 2, 3, 4, acá hacemos 8 puntos enteros, van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dejamos 4, 1, 2, 3, en el 4 hacemos medio punto y volvemos a contar 4, 1, 2, 3, 4 y hacemos 4 puntos enteros, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que hicimos hace un ratito? Sujetamos esto, este ahorita tiene que entrar aquí, entonces, desde donde hicimos el enganche para acá tenemos que contar 4, 1, 2, 3, 4. Y ahí pasamos nuestro crochet, regresamos al tejido y lo unimos, vuelvo a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a dejar el tejido y contamos, esto ahora tiene que ir enganchado aquí, entonces, desde el medio punto que es este contamos 4 para allá, 1, 2, 3, 4. En este 4 metemos, pasamos el crochet y jalamos, ahora tejemos nuestros 8 puntos para terminar nuestra argolla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos el medio punto donde estaba el medio punto donde estaba el medio punto y en el siguiente hacemos también 8 puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos. Miren como quedó la unión. ¿Ven? Así vamos a unir todo. Les voy a dar cuántas cadenetas por cada hilera y de qué tamaño lo vamos a hacer. ¿Les pareció fácil, no? Bien. Sí. Bien. 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 Gracias.